El poder de tu mirada Toda la vida, cuando te miro a mi lado Me parece una mentira que seas mía Completita Conozco ese punto débil de tu cuerpo Y si amarte es un pecado, creo que yo no voy al cielo A todas horas del día, estás en mi pensamiento y me enloqueces Con tus besos Como la lluvia que moja mi vida, me traes la felicidad Tú eres la fuerza, eres motivo para despertar y continuar No hay nadie como tú en esta vida, no creo que vaya a encontrar No te comparas con ninguna, tú eres especial para mí no más Me tocó la suerte de que me hayas regalado Tu belleza natural Me encanta ese punto débil de tu cuerpo Y si amarte es un pecado, creo que yo no voy al cielo A todas horas del día, estás en mi pensamiento y me enloqueces Con tus besos Con tus besos No te comparas con ninguna, tú eres especial para mí no más Me tocó la suerte de que me hayas regalado Tu belleza natural Tu belleza natural Tu belleza natural Tu belleza natural